Te tratas como una princesa debes admitirlo Ejercicio de pecho y de bises quiere repetirlo Cuando le pregunto me afirma que no falta nada Que serie de trece o de diez para él no es nada Nunca había visto unos brazos tan grandes Y levanta pesas como un salvaje Tú has hecho tanto pa' estar acuerpado Ya lo has hecho todo Pero... ¿Y la pierna pa' cuándo? Rutina floja ¿Y la pierna pa' cuándo? Rutina floja ¿Los gemelos pa' cuándo? Rutina floja ¿Los gemelos pa' cuándo? Rutina floja A ella nada le asusta hacer pierna lo disfruta Lo acompaña con la fruta y con otra lo disputa Ella la más astuta Con esas piernotas asusta Tiene la rutina absoluta Así, así que le gusta Sigue así Más pierna pa' ti Dale atrás Que estamos en templo fit No pare Dame más No hiciste ejercítate más No pierdas el enfoque Ahora sigue la clase Funcional de abdomen Agüita en tres envases Nunca había visto unas piernas tan grandes Y levanta pesas como una salvaje Tú has hecho tanto pa' estar mamazota Ya lo has hecho todo Pero ¿Y los brazos pa' cuándo? Rutina floja ¿Y el pechito pa' cuándo? Rutina floja ¿Y la espalda pa' cuándo? Rutina floja ¿Y los bices pa' cuándo? Rutina floja Sé que no hemos vuelto a gimnasio Sé que nos ha faltado compromiso Que no hemos asistido a las clases de Juanca Pero le aseguramos que esta vez sí nos vamos a comprometer ¿Y eso cómo pa' cuándo? Menos excusas Más resultados Templo Fit Gimnasio